hay un tema con las cadenas de moto yo siempre digo que antes cuando estabas en el taller o en la concesionaria venía el cliente y lo primero que te pedía que les tiras la cadena porque no quería ver la cadena floja pero no este yo preparé acá en la bayac 200 la cadena tiene que tener el juego este el juego que pide el fabricante si no tiene ese juego que pide el fabricante de acuerdo a la ciclística del tren trasero la ciclística cuál es acá está el punto del piñón cierto donde está montada la cadena acá está el punto de pivot del balancín no es cierto hay una relación entre eso porque cuando sube la rueda se aleja o se acerca del punto del piñón y los ramales de la cadena se afloja o se estira según como esté montado muy importante para la ciclística porque cuando hay mucha potencia y el piroto está empezando a abrir cuando abre con yo le muestro con martín en el moto gp ahí ya está acelerando en el medio de la curva la cadena manda también porque tracciona la parte de arriba el ramal conductor y tira la rueda para arriba esa fuerza entonces hay que haber un equilibrio en dónde está este punto en dónde está este punto cuál es este largo y a dónde está este punto y además muchos puntos más si entramos a hablar de eso tengo agarrar el pizarrón y dibujar toda la moto una vez lo he hecho que bueno se estudia todo eso pero cuál es el tema de la cadena yo me desarmé una cadena piecita por piecita yo no sé si lea con este fondo negro va a ver estas piezas si no intento voy a buscar una piecita espérese bueno este el pizarrón nuevo que vamos a empezar a usar más chiquito porque me dicen los chicos que se ve mejor y vamos a dibujar en esto yo desarmé toda una cadena porque la lubricación de la cadena es algo fundamental para que dure la transmisión siempre lo hablamos en las charlas que doy con ipf en el interior afuera en toda américa que vamos hablamos de la cadena yo acá agarré una cadena común una cadena que no tiene ojo y nada una cadena normal que está usada pero bien usada siempre fue bien lubricada y todavía le digo que está en uso y qué hice desarmé de esta cadena los rodillitos después de muchísimo kilómetro fui sacando todo como va montada la cadena mire estos son los pernos agarrado en la chapita lo ven estos son los pernos está el perno bien esta es la chapa que tiene los bujes interiores los bujes interiores como va esto acá así el perno adentro del buje interior y qué tiene esto arriba el rodillo el rodillo arriba va la tapa todo se remache la cadena queda armada hay que tener muy en cuenta pero muy en cuenta la lubricación de estas piecitas porque si no que pasa se empieza a engranar el rodillo esta pieza ahí está se empieza a engranar en el buje y el buje se empieza a engranar en el perno cuando no le llega la lubricación y le entra el agua la tierra todo lo que anda por ahí por eso las cadenas que están tapadas bien blindadas duran más en lo peor que le puede pasar a la cadena andar en zona polvorienta porque es abrasivo y el lubricante bueno también captura alguna de esas partículas abrasivas entonces qué pasa no llega la lubricación se empieza a engranar y esto se gasta y empieza a salir ese juguito colorado que es óxido y lo mismo pasa con este que es el que está en contacto con el piñón y la corona el rodillo solamente es el que asienta en el piñón y la corona este rodillito es el que va al fondo del diente del piñón y la corona tiene que estar libre acá libre porque si no está libre y se engrana se empieza a romper esta cadena que siempre usamos en una prueba con ipf la usamos con el elayón moto que recomendamos que es buenísimo realmente duró un montón de tiempo porque porque siempre estuvo lubricada agarró lluvias de todo este ciclomotor de todo y tenía un piñón y una corona buena bien puesta como corresponde y una cadena buena normal le prolonga la vida muchísimo la lubricación y estirarla correctamente porque ya le digo cuando empieza a ver óxido y esto se empieza a engranar ya esto se termina ahí ahí de cortito es una verdadera pena porque dura menos de la mitad un equipo como este y en las otras cadenas van a encontrar lo mismo pero las que tienen orrines todo eso está sellado con estas gomitas ven que ahora ya en las nuevas no son más redondas tienen una a cada lado yo agarré el cierre y agarré uno de uno de los eslabones para unirla a la cadena que viene y estos orrin van sellando que es lo que sellan esos orrin en la cadena con orrin sellada justamente que no entre tierra entre el buje y el rodillo lo tapa para que quede la grasa que viene de fábrica hay más tiempo no hay más tiempo le explico tras la pausa porque los lubricantes de cadenas modernos tienen que tener un solvente y principalmente en las cadenas de orrin y